Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren, les doy la bienvenida a su programa favorito, Steemit Habla, transmitido desde el chat de Discord en Cervantes, y pues como siempre te traemos temas especiales y únicos, aquí en este canal también con invitados especiales, pero esta es una transmisión muy especial porque estamos celebrando un año de haber creado este programa de Steemit Habla, así que pues bueno, vamos a celebrar un poquito, así que quédate porque es mucho más a continuación. Como siempre quiero darle la bienvenida a mi anfitrión, a mi confitrión, Juan Miguel Salas, Juan Mí, ¿cómo estás? Hola Mau, bien, ¿y tú cómo andas? Nada, muy contento ahorita, pues este, aprovechando para celebrar esta ocasión, no puedo creerlo ya, este es el podcast número 37 de Steemit Habla, de los que se han hecho aquí, hemos hecho 37 podcasts, ahorita lo estaba contando en el canal de YouTube, al cual también los invito a que se suscriban, y pues, wow, ¿puedes creerlo? Ya cumplimos el primer año. Sí, 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 no pensé que se fuera el tiempo tan rápido y la verdad es que, pues ahora sí que, pues es una celebración especial, ¿no? Porque, pues creo que sí ha servido para conectar con mucha gente y hablar de temas muy interesantes, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y es que un año se dice fácil, pero, pero, pero hemos hecho unos cuantos programas y hemos hablado de unas cuantas cosas, la verdad, y sí, siempre, siempre todo súper interesante, y lo bueno, esa es una de las mejores cosas que yo he sacado de este año, que he aprendido muchísimo, y no solo de criptomonedas, o de Steemit, por ejemplo. Sí, ¿no? Y también de otros temas que luego hemos sacado en particular, como hemos tenido gente de, de Letonia, como por ejemplo a Caminito y a Jinta, hemos tenido también gente de, de Alemania, que también, por ejemplo, has dado esta, perdón, Surfer Marley, con nosotros, entonces, pues la verdad es que hemos tenido todo, junto con toda la comunidad hispanohablante, entonces, pues bueno, y vamos a seguir teniendo más sorpresas, pero la quería hacer algo muy especial, y ahorita me estoy acordando de una de las conversaciones, las primeras conversaciones en las cuales me adentré más en el mundo de la escripto, y sobre cómo funciona técnicamente Steemit, y fue nada más y nada menos que con Pablo, y con Pablo fue como por ahí de la quinta entrevista que tuvimos de Steemit habla, y pues ahora sí que le quiero dar la bienvenida ahorita a Pablo, que está aquí con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí estoy, tumbado en el sofá, y me he propuesto hoy, domingo lluvioso, a no hacer absolutamente nada productivo, y bueno, aparte de este Steemit habla, que bueno, como lo tomo como una diversión, es más relajamiento que otra cosa. Sí, eso que da. Es que bueno, sí, para relajarnos, y te digo, este programa también tiene el propósito de informar, pero también de entretener un poco a la gente, ¿no? Entonces, oye Pablo, pero mira, ya sé que tú vas a empezar, vamos ahorita a hacer la dinámica, pero lo que me gustaría preguntarte es, tú estabas con Manu hace un año, ¿tenían pensado lo de Steemit habla? ¿Cómo surgió eso? Para la gente que no sepa, o también si había sido idea de Manu, ¿cómo estuvo esto de crear el programa? Pues, pues, lo típico, o sea, no me acuerdo exactamente cuál fue el detonante, ¿no? Pero al ver que en Discord teníamos, o sea, lo que es la aplicación de Discord tiene la función de audio súper avanzada y tal, y que se podía hablar, que era el canal de audio, pues dijimos, ya es, hay que intentar montar algo, ¿sabes? Y era una época en la que yo creo que ni siquiera el PAL había nacido, ¿no? Bueno, todavía, todavía no había nacido, ¿no? En esa, yo recuerdo bien esa época, porque en esa época la única cosa que había, que había parecida, era Steemit speak, Steemit speak o Steem speak, que era en inglés, ¿recuerdas? Exacto, exacto, sí, 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 sí. Que por eso, yo creo que fuimos entre Manu y yo, que empezamos a hablar, empezamos a hablar ahí, yo creo que ahí fue como empezó todo, me parece, si mal no recuerdo. Exacto, sí, fui hablando en plan Manu y yo sobre, sobre a ver cómo podíamos darle un poco más de vidilla al chat y tal, y poner el tema, el tema, el tema de audio, hacer un programa, empezar a buscar, ¿sabes? Un formato radiofónico para empezar a hacer entrevistas y tal, creamos la cuenta, la cuenta Disparradio y tal, y bueno, os contactamos, tú como tú eras, Mau, eras ya toda una prominencia en el mundo de la comunicación, con tu canal de YouTube y tal, y venga, pues, y tenías un gancho y una garra especial para comunicar, y pues, hay que proponerle a Mauricio a ver si quiere, si quiere ser el, 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 lo putero del programa, y bueno, Juan Míquez, que es una eminencia en el apartado técnico, pues, también se lo propusimos y tal, y nada, aquí, aquí está, y aquí lleva ya 27 programas, ¿no? ¿27 o 37? 37. Joder, te cagas, Juan, cuídate, pues, casi todas las semanas, y encima, y encima, tengo que decir que súper profesionalmente hecho, dentro de lo que cabe, ¿sabes? Y puntual, ¿sabes? Es decir, que hacer casi todos los domingos a una hora determinado un programa, sabiendo que cada cual tenéis vuestras preocupaciones, vuestra vida real, vuestro, vuestro día a día y tal, no es, no es obvio que algo así se pueda, se pueda tirar para adelante, ¿sabes? Y todo, y yo bajo, pues, dime. No, no, yo puedo hacer una anécdota de eso, de una vez que Mau estuvo haciendo el programa, dejó un restaurante, y la gente lo miraba, ¿te acuerdas, Mau? Eso estuvo muy, eso estuvo fabuloso, porque estaba yo en mi trabajo, ese día no podía yo hablar, como siempre en mi casa, estaba, de hecho, en trabajo, y me fui a una cafetería, restaurante, para poder hacer la transmisión, porque ya teníamos invitados especiales pactados, entonces, no les podía cancelar, y ahí me veían, en el restaurante, hablando con mis earpods de Apple, y la gente se me quedaba viendo así de, bueno, pues, ¿por qué está hablando, no? Porque, pues, aparte, como yo hago muchos gestos al estar hablando, y moviendo las manos, y todo, como si estuviera en un programa vivo así, de televisión también, entonces, pues, fue muy curioso eso, ¿no? Entonces, desde un restaurante, ahí me veías transmitiendo este imitabla. De hecho, era muy gracioso eso, porque, ¿te acuerdas que hasta pasaban las ambulancias, Juanmi? Sí. Que te decía, oye, tenemos que pagar, porque está pasando una ambulancia. Sí, verdad, que pasaban los carros. Sí, estaban los carros ahí pasando y todo eso, pero, pues, bueno, teníamos el compromiso ya con nuestros invitados. Y sí, nunca le hemos quedado mal, nunca hemos cancelado algún programa ya teniendo invitados especiales, siempre los hemos desarrollado, y eso creo que, pues, ha sido muy fructífero, ¿no? Pero sí fue una anécdota esa muy, muy chistosa. ¿Aló? ¿Aló? Sí, es eso, sí. Y yo me acuerdo también, Pablo, contigo, cuando yo entré a este programa de Stimitabla, y era, pues, era hablar de varios tipos, o sea, de varios temas, ¿no? Y ahora sí que toda la parte técnica de cómo funciona Stimit, hasta lo que hacía un witness, es que me acuerdo que hicimos un podcast, y si te acuerdas lo de qué es lo que hace un witness y todo eso, lo he aprendido, pues, gracias a ti, ¿no? Y cómo funciona Stimit. Y sí me acuerdo muy bien de la primera entrevista, porque la primera, que fue muy técnica para mí, era así de, bueno, ¿y ahora qué le voy a preguntar yo a Pablo? Porque no tengo yo todavía esa parte técnica dominada. Bueno, y aparte... Ten en cuenta que también es un proceso mutuo, ¿sabes? Porque yo también, durante estos últimos dos años, yo cuando empecé no sabía nada sobre el tema, ¿sabes? A nivel técnico, o sea, que a medida que han avanzado los dos programas, ha ido pasando el tiempo, yo también he ido adquiriendo conocimientos técnicos, ¿sabes? Que, bueno, porque poco a poco los hemos ido comunicando por aquí, ¿no? Y también, y todo ha ido un poco a la par de la importancia que ha ido llevando el witness, ¿sabes? Que hemos subido desde estar en el puesto 90, estar en el puesto 60, puesto 40, puesto tal, y ahora pues ya tiramos unos meses casi continuadamente en el top. Y todas las cosas que se van aprendiendo ahí, pues intentando, ¿sabes? Transmitirle lo mejor posible aquí a la audiencia, ¿sabes? De todas formas, el fan, Mau, ¿sabes lo que voy a hacer yo ahora? Voy a tomar yo la voz cantante, ¿sabes? Porque en este programa aniversario me dejas tomar la voz cantante, ¿no? Me dejas hablar, me dejas tomar un poco la iniciativa, ¿no? Te pido la bola, te pido el programa... La batuta. La batuta. Porque hemos decidido que en este programa vamos a invertir los roles y ahora yo voy a ser el que va a entrevistar a Mauricio Vite y a Juan Misal. Entonces, también tengo que decir que no me he robado las preguntas y tal, con lo cual las voy a ir improvisando. Os prometo que no van a ser demasiado íntimas. Pero bueno, así que lo que voy a empezar a hacer, me invento yo el formato, aunque tú tuvieras algo planeado, me lo voy a inventar yo ahora mismo, y lo que voy a empezar es a preguntar, a hacer una pregunta, o sea, preguntaros, hacer una pregunta, y que los dos, primero Mau y después Juanmi, me la contestéis, ¿vale? Sí, y también, ¿qué te parece si proponemos que la gente que está en el chat ahorita, si quiere hacer las preguntas? Ah, vale, vale, eso también. Eso también. Siempre, ¿no? Vale, voy a... Tú me vas a ir leyendo también si encuentras alguna interesante. Vale. Y después poniendo preguntas, yo me voy a inventar alguna, la más complicada de... La más complicada de tal. Bueno, igual he usado también preguntas específicas, ¿sabes? Para uno y para otro. Bueno, ahora lo vamos improvisando. Así que voy a empezar. Voy a empezar primero por lo básico. Quiero que, Mau, que me digas cómo te llamas, cuál es tu nombre completo, cómo te llamas tu completo, la edad que tienes, lo que pesas, lo que pesas, tu peso y tu estatura. Ok, bueno. Está bien, mi nombre completo es Mauricio Vite Godínez. Tengo 34 años. Miro unos 76. Peso, buena pregunta de peso. Debe estar como en unos 90 kilos ahorita con todo lo que me he comido. Es porque acabo de regresar de vacaciones y estoy comiendo lo que era hamburguesa y en todos los buffets de allá de Disney que me daban de todo lo que puedas comer, ¿no? Entonces, sí, vamos a poner unos 90 kilos ahorita. Vale, vale, perfecto. Juanmi, venga, Juanmi, ahora tú que veo que últimamente en tu cuenta de Instagram, que por cierto la sigo, y tendré que seguirla porque Juanmi también es un fotógrafo, profesional y tiene una cuenta tal. Bueno, la cuenta no la hace de memoria, con lo cual si alguien la quiere poner por aquí, ahora la ponemos y después pondremos también tu cuenta de YouTube. No te preocupes. Juanmi, tus datos, por favor. Juan Miguel Salas Rodríguez. Nombre largo. Mi estatura es 1,85. Un poquito alto. Es un pie alto, sí, un pie alto. Y mi peso ahora mismo, yo estoy en los 76 kilos. Es que no tengo mucha gracia. Pero estoy haciendo ejercicio, es que empecé a hacer ejercicio y estoy... Sí, estoy ahí haciendo ejercicio. Estoy bajando de peso ahora mismo, más que subiendo. Vale, ¿y tu edad? Ah, se me olvidó, le da 40 años, importante. 40, vale, tiene dos años menos que yo. Pero bueno, estamos en la cumbre de la vida, ¿no? Estamos en la edad de oro. Eso se llama la edad de oro. Vale, vale, entonces, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas horas le echas al día? No, ¿cuántas horas le echas al día a estar sentado frente a la computadora? O sea, independientemente de lo que sea en Steemit, sea en otra historia. ¿Cuántas horas le echas al día sentado a la pantalla? Qué buena pregunta, ¿eh? Pensando que llevo a mi casa como a las 8 de la noche y me termino durmiendo como a las 1 y media de la mañana, como unas 5 horas aproximadamente, porque sí me la paso conectado entre que posteo para Steemit, entre que hablo de los comentarios en YouTube, videos y todo eso, y mandar correos electrónicos, porque aunque no lo crean, casi no me conecto en las mañanas. Pues sí, yo creo que unas 5 horas, ¿cuánto qué? 6 horas. Unas 6 horas aproximadamente. Yo ni quiero hablar. Yo la mayor parte del día me lo paso delante de una computadora. Sobre todo por mi trabajo, ¿no? Cuando tengo trabajo, trabajo haciendo videos y cosas a veces, entonces lo hago con computadora. Y cuando no tengo trabajo, estoy en Steemit o en Twitter o viendo internet o haciendo algo, o arreglando fotos para subir o cualquier cosa. Pero siempre con una computadora. O sea, que 10 horas, ¿no el día? 5, 7, 8, más 15 horas. Por ahí. O sea, que eres de los míos. Sí. Eres de los míos. Vale, pues lo acabas de decir, también es una cosa que a mí me interesa y tal. En tu vida real, o sea, en tu vida real, en tu vida, cuando te desconectas de la computadora y nos haces en frente de la computadora, ¿qué haces? ¿Qué haces que no tenga que ver con los ordenadores? ¿Qué haces que te quite el tiempo de... En el poco tiempo que pasas a lo largo del día o de la semana o del mes fuera de la computadora, ¿a qué te gusta dedicarlo? Y si ahora mismo no has ven nada, ¿qué es lo que quieres hacer o cuál es tu proyecto offline en el futuro? Ok, esa es una muy buena pregunta. Y, por ejemplo, ¿quieres saber en cuanto a qué me dedico, en cuanto a trabajo o puede ser...? No, no, por ahora... Tú pérate, ¿no? No te entre la arena de entrevistador. Dios, déjame ver. Yo quiero que me dediques tu tiempo offline de... De inmersión. De inmersión. De hobby, sí. No, pues a mí lo que me encanta es dormir. Para mí es un placer. Entonces, sí soy muy dormido. Pero también soy muy obsesivo con el ejercicio. Entonces, me cuido mucho porque yo sí tiendo a subir mucho de peso. Entonces, trato de ir al gimnasio cuando mi rato es libre. Y, sí, al menos voy y hago ejercicio al menos cuatro a cinco veces a la semana para que te des idea. Entonces, sí soy muy obsesivo con eso. Entonces, te digo que ahorita con toda la comedera que he tenido en este viaje, en estas vacaciones, sí he subido al menos unos dos o tres kilos y listo bajarlos. Entonces, ya que mañana que empieza ahora sí que mi día normal, otra vez de rutina, ya quiero ir al gimnasio, ¿no? Para hacer cardio y correr, ¿no? Entonces, sí, para mí el ejercicio es prioritario. Es como si fuera parte de mi trabajo. O sea, yo considero al menos unas hora y media o dos de mi día para tratar de ponerlo como imponerme a hacer ejercicio, ¿no? ¿Y en plan qué haces? ¿Corres o vas al gimnasio o pilates o qué haces? Hago yoga y pilates, no me siento nada. No, lo que hago es este... No, lo que hago, fíjate que durante diez años estoy haciendo muchas pesas, pero por la complexión de mi cuerpo como que no me benefició mucho y apenas llevo siete meses haciendo lo que se llama isométricos y calistenia, que eso es así que cosas con tu propio cuerpo y todo eso, y me ha ayudado bastante. He bajado de peso, en estos dos meses que le he metido intensidad a la calistenia y a correr, he bajado diez kilos. Joder, oye, pues después en privado me enseñas todo, que lo necesito. Lo necesito. Sí. Lo de los diez kilos lo necesito. Pongámosle veinte. Correr baja mucho de peso. Eso es un... Correr baja muchísimo. Muchísimo de peso. Por eso es que tú ves que los maratonistas son todos flacos. Los que corren maratón, la maratón. Y Juanmi, tú en tu tiempo offline, ¿a qué le dedicas? ¿O a qué le gustaría dedicarle más tiempo offline? Yo realmente, bueno, ahora mismo tengo muchas cosas. Yo siempre estoy... A mí lo que me gusta es aprender cosas nuevas. Y eso depende de lo que me hace como... Bueno, cuando me compré el drone hace como ocho meses, que ahora sé volar drone como normal, yo puedo filmar y puedo hacer... Son siempre... Lo que yo tengo offline son siempre... Generalmente son proyectos para aprender cosas. Ahora quiero empezar con unos amigos, a ver si empezamos a filmar unas cosas también. En video. Sobre grafiti aquí en Berlín, por ejemplo. Y en vez de qué manera puedo aplicar todo lo que he aprendido con el drone a eso también. Y son... Siempre es algo para aprender. En este caso estoy solo diciendo el último proyecto que tenía... Que es una cosa más privada, ¿no? No tiene nada que ver con trabajo. Bueno, tiene que ver con trabajo porque si a alguien le interesa firmar con drone, yo puedo hacerlo, pero... Pero tiene más que ver con... Es más como un hobby. Lo que tú llamarías un hobby, pero es... Un hobby con el que tú puedes aprender algo que te pueda resultar útil. Alguien a más alemán. También. Es que a eso iba... Esa pregunta iba a hablar. Esa pregunta iba a hablar. A ver, una pregunta... Podéis contestarlo, ¿no? Pero... Son dos preguntas, ¿vale? Independientemente del sexo, porque no sé vuestra orientación sexual, me da igual. No es importante. ¿Cuándo fue la primera vez que estuvisteis con vuestra pareja, que tuvisteis una pareja, que tuvisteis una relación sexual? Edad, por favor. Edad, quiero saber. ¿Y cuándo fue la última vez? O sea, la primera vez, como tal, con una pareja. Sí. ¡Qué joder! Yo sí empecé algo tarde. Fue a los... Era un... A ver, ¿bien? Yo también, ¿eh? Yo también. Sí, fue a los 21. Sí, era muy... Muy, muy menso, de hecho. Pero... Pero algo que después como que me destrampó. No sé si conocen esa palabra que me hizo alborotarme. Fue justamente cuando me fui a trabajar por primera vez a Disney, cuando tenía 23 años. Sí. Y ahí fue cuando ya empezó toda la locura, ¿no? Entonces... Define... Define locura. Define locura. No, pues de conocer a muchas... De conocer a muchas chicas. Conozco a verlo así. Antes, de hecho, una anécdota que me encanta de... Y todo el mundo piensa que por eso me gusta Disney es porque me gusta a Mickey Mouse. Pero la gente que ha trabajado mucho en Disney sabe que es por otras razones por las que la gente va y regresa llorando. Porque sí hay mucha diversión de todo tipo, ¿no? Y de hecho para todo tipo de gustos. Y entonces, pues la verdad es que sí fue muy divertido. Y respecto a la última, pues bueno, pregunta. Fue hace como tres semanas. Vale, vale. No falta que te detalle de con quién. Solo de saber cuándo. No, no, no. Fue hace tres semanas. Muy bien. Vale. Bien. O sea, 21. A los 21. Y la primera vez. Y hace tres a la última. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Ahí que hay las damas que sacan sus conclusiones, ¿no? Y Juanmi, ¿y tú? Ay, tío. Yo a los 14. Joder, es de que esto cubano. Yo sabía que es que hay el calor. Y la última vez. ¿Ayer? Qué cabrón. Lo siento. Joder. Joder, bueno. Bueno, me he enamorado que a mí esta pregunta no la habéis hecho. Así que, pues, yo soy el entrevistador, así que no reciclo con el tema. Vale. Muy bien. Pues, bueno. Aclarados las cosas básicas y fundamentales de vuestras vidas. Ahora vamos a pasar, para hacer la cosa un poco más interactiva, siguiendo vuestra línea. Venga, a ver. ¿Han hecho alguna pregunta aquí ya interesante o no? Si no he leído, vamos a mirar. Si han hecho alguna. A ver. Que mire. Un proyecto de vida. La pregunta de... Ustedes creen que pueden hacer buenas ciberamistades. Vale, eso también. Es una buena pregunta de Laura Dism. ¿Ustedes creen que pueden hacer buenas ciberamistades? Definitivamente sí. He hecho muchas ciberamistades. Tanto en Steemit como en Instagram. Me ha ido bastante bien. Bueno, no lo voy a mentirar, pero, por ejemplo, conocí en Steemit a una chica de Romania que me gusta mucho. Vale, vale. Pero creo que tiene novio, entonces, pues... Pero ella, las largas distancias no, pero pues sí he hecho una muy buena amistad con ella. Y, de hecho, quiere venir a México, entonces ya lo veremos. Ya vemos si después de venir de México sigue con su novio o no, ¿no? Sí, exacto. Pues sí, en Steemit y también en Instagram. O sea, de que sí existen las ciberamistades, sí. Pero obviamente todo es virtual, ¿no? O sea, sí necesitas tú conocer luego a la persona y todo eso. Pero algo que también está pasando mucho es que, pues sí, en Discord he hecho muy buenas amistades. He conocido a mucha gente. Y, pues sí, ahí seguimos, ¿no? Entonces, este, creo que sí, sí he hecho buenas ciberamistades a la pregunta. Yo ya le estoy ventilando mi herida personal. Claro, eso es verdad. Ahí estamos un poco de fiesta. Juanme. Yo creo que se pueden conocer gente y eso. Lo que pasa es que a mí... El Internet se presta a muchas cosas. Entonces, yo eso de la ciberamistad me lo tomo un poco con más de cuidado. Lo que sí es real es que yo he conocido a mucha gente a través de todo este tiempo que he estado... Yo vengo trabajando con Internet desde el 99, 1999. Y he conocido... Cuando era diseñador en Cuba del Ministerio de Salud Pública. Y sí he conocido a mucha gente usando, me acuerdo, el ICQ y todos esos programas que habían antes. ¿Te acuerdas? Claro, claro, claro. Y entonces... Yo todavía tengo mi cuenta en ICQ. Tú todavía, yo no. No sé, seguirá funcionando. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que más nunca yo lo usé. Pero ahora con... No sé si quizás es que estoy un poco más viejo o qué sé yo. A mí me gustó, por ejemplo, en Steemit. Aquí en Discord, cuando nos conocemos, hablamos y eso en Steemit también a través de los comentarios. Pero a mí, por ejemplo, en el Steam Fest, una experiencia que es más real, que es como de persona a persona, me resultó mucho, me resultó más grato. Después de ver a esa gente, a la hora de interactuar con ellos a través de Discord o a través de Steemit, era diferente. Porque les ponía un rostro, les ponía una voz, un carácter, a esos nombres. Entonces, por eso, quizás yo veo que está bien tener esas interacciones online, en ese sentido. Pero también no debemos olvidar que la vida real es la vida real. Porque a veces son vídeos. Que coincidís ambos, que el tema online está muy bien para iniciar amistades. Pero que no hay nada que replace el contacto real y el face-to-face, ¿no? Eso es correcto. Vale. Una pregunta rápida. ¿Tenéis Tinder? Yo sí. ¿Vamos sí? Yo que sí. Yo voy a ser honesto. Yo bajé, al principio de Tinder, yo lo bajé porque todos mis amigos estaban Tinder, Tinder, Tinder. Lo tuve tres días, me aburrí, lo quité y yo no lo tengo. Vale, venga. Y ahora ya la pregunta... ¿Y tú tienes Tinder, Pablo? Yo soy el entrevistador. Yo soy el entrevistador. La pregunta de Oro, ¿qué rango de edad habéis puesto en la búsqueda de mujeres? Ah, esa yo no discrimino. La verdad, puede ser desde... Bueno, yo tengo 34 años y puede ser desde... Ah, de rato. Ahorita he puesto de 21 a 35. Bien, bien. ¿Y tú, James? Yo cuando eso tenía puesto más o menos lo mismo, sí, 22 creo que puse, 22 a 34, porque yo tenía como 36, 37 creo, no me acuerdo cuándo empezó eso. Vale, vale, o sea, para que quede claro, si yo sé que en el Tinder existe la posibilidad de poner rango de edad, si se supone que, obviamente, lo tengo instalado, si no, no lo sabría preguntar. ¿Sabéis qué era con qué era con qué era con qué es toda la otra pregunta? Ahora, mi rango de edad es secreto. Mi rango de edad es secreto. Entonces, vale, vamos a pasar a ver si hay alguna otra pregunta por aquí. Hasta tal... Mirad que, como estoy muy... ¿Cuál ha sido tu momento más incómodo de disparar, Diego? A los dos, ¿esta pregunta? Buena pregunta. El momento más incómodo. Ay, buena pregunta, híjole. Yo puedo responder rápido, si quieres, ahora mismo. A ver, me da tu respuesta. Yo, realmente, dentro de Disparradio, no. Sino cuando se acabó el programa. Dos veces me ha pasado. Un momento súper incómodo. Cuando me di cuenta que se jodió la grabación. Bueno, bueno. Que me ha pasado dos veces. Han sido los momentos más incómodos que he tenido. Porque, realmente, dentro del programa nunca me pasó nada que yo dijera incómodo. Que me puse en incómodo. Yo tuve dos, también. Una fue, sí, entrevistándote a ti la primera vez, Pablo. Sí. Fue así porque era la parte como técnica. Y era así, bueno, mira, yo qué le pregunto, ¿no? Porque creo que... En plan... En plan, haberte preparado la pregunta. A ver si las preguntas están a la altura de la respuesta, ¿no? Exacto. Y yo decía, híjole, pues es que yo no domino mucho el tema. Y era así, bueno, ¿y ahora qué digo, no? Entonces, la primera vez sí fue como muy, muy complicada. Y creo que la segunda fue con Surfer Marley. Porque, pues como buena alemana, como que ella llevaba toda una preparación y todo para el programa. Y nosotros como a veces lo hacemos muy improvisado. Pero era así como de, bueno, pues es que nosotros lo manejamos de esta forma y todo eso. Y ella estaba como un poco sorprendida de cómo se manejaba el programa. Y de que somos latinos, joder, ¿no? Sí, entonces era así como de, oye, pues vas a hacer el anuncio en inglés y todo eso. Que de hecho sí lo terminamos haciendo, pero era así como ese contraste que habíamos entre, pues sí, ella como alemana y nosotros así de más, más, como más alivianado. Que me dieron una conversación más alivianada, pues sí, ¿no? Pero creo que esos han sido los únicos, los únicos, más sí, con los, pues ya. Vale, mira, estaba mirando el scroll y hay alguna otra pregunta así personal que hay que hacerla porque es lo que quieren los y las oyentes, más las oyentes. Han preguntado por aquí dos preguntas que están relacionadas. ¿Cómo os gustan las mujeres y si os gustan menores o mayores que vosotros? Ah, es para mí es muy fácil responderlas. Pues no, ahora sí que cómo me gustan las mujeres. Me gusta que sean o brunettes, como se dice en inglés, que sean cabello oscuro, 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 o sea, negro, con des blanca. Me encantan así como el modelo tipo Maiden Fox. Ah, hombre, hombre, menudo, menudo, menudo escalafón que has puesto. Vale, vale, sí, aunque con tanta operación y con tanto botox y con tanta operación de nariz se ha desfigurado la niña. Ya, ya se ha desfigurado un poco, pero sí, o sea, más que nada lo ponía ella porque ella es así igual, cabello oscuro, pez blanca y todo eso. Y en cuanto a edad, pues de edad, pues no, ahora sí que a mí me da igual, o sea, puede ser, si alguien me gusta a una chica de 20, 21 años, pues puede pasar. O sea, me gusta, pero también, por ejemplo, la semana, justamente en el aeropuerto antes de irme a Orlando. Sí. Y conocí a una chica del gimnasio que tiene 49 años y se me hace demasiado atractiva. Y antes de subirme al avión estuve platicando con ella. Era la primera vez que platicaba con ella porque no me pregunten por qué en el gimnasio no hablaba con ella. Y ha empezado a platicar y todo eso. Y fue así como, pues hay que salir un día de estos, ¿no? Y tiene 49 años, ¿no? Bueno, pues esto te aviso, te aviso que una persona de 49 años, una mujer de 49 años que está fit, que van a decir, con, uh, esta te va, esta te va a explicar un par de cosas. De las cuatro décadas, pisada de fuego al andar. Juan, ¿y a ti cómo te gustan las mujeres y rango de edad? Yo, si voy a ser honesto, yo no, yo no tengo, a mí las mujeres que me gustan, me gustan. Porque a esta hora yo no, yo realmente no, nunca. Mira, yo no puedo negar que un, eh, una trigueña de esas así, de estilo cubana, con, me encanta, me gusta una pelirroja con la piel bien blanca y con peca y ojos azules y una china súper exótica que se te para arriba y te empiezas a dar masajes, me encanta todo eso, me gustan todas. Y la primera, y la primera mujer con la que yo estuve fue una, fue una negra, así que a mí me gustan todas, sí, de verdad. Yo, yo no tengo ningún problema. Mientras me guste, yo no tengo ningún problema. Y la edad, si voy a ser honesto, me gustan más jóvenes ahora mismo. Aunque no voy a negar que cuando eras jovencito tuve experiencias con mujeres más viejas, mucho más viejas, pero... Sí, es lo típico, ¿no? Cuando eras joven buscas a alguien que te dé experiencias. Sí. Y cuando eres mayor, eh... Te pones a dar la experiencia tú. Exacto, exacto. Muy bien, vale, pues a ver, vamos a ver si hay aquí una tal. Te pregunto por aquí, Mau, una pregunta directa, que es que dónde, bueno, esto realmente aplica a los dos, ¿eh? ¿Dónde podemos ver tu trabajo fotográfico o videográfico? Mi trabajo fotográfico, pues no soy fotógrafo profesional, aunque me veo tentado porque, pues, un amigo mío que tomo áreas fotografías, me ha ido muy bien con las mujeres cuando es fotógrafo de... con las chicas. Entonces sí me llama la atención ponerme a ser fotógrafo, a aprender algo en fotografía. Pero no, yo simplemente posteo en Instagram, y en cuanto a videográfico, pues en YouTube. Ahí me pueden seguir, ahí en YouTube, ahí suscribes a mi canal. Este, pues se los agradeceré mucho para que siga yo creciendo. Pero sí, técnicamente ahí, y también lo que posté en Steam, y que ahorita algo que está interesante es de que, pues, ya pues, compartí muchas imágenes, ¿no? Y ahora ya desde Instagram, con esta nueva aplicación que salió de Share to Steam. Ah, sí, lo tengo yo, lo tengo instalada. ¿Qué aplicación es? ¿Cómo es? ¿Cuál es? Se llama, se llama Share to Steam, y la instalas, y entonces todo lo que publicas en Instagram, te lo publica directamente en tu cuenta de Steam. ¿En serio? Sí, sí. Pueden pasarme el nombre por el chat para buscarlo. Sí, Share to Steam. O sea, te voy a hacer una delegación, porque ahorita están muy pequeños, pero creo que lo que están haciendo es una herramienta muy útil, porque no para ti, para Instagram, sino para YouTube y Twitter. Entonces, pues, ojalá lleguen y ganen más notoriedad para que sigan creciendo. Mau, pon aquí, si quieres, también tu canal de YouTube, aquí en el chat. Sí, ahorita lo pongo. Y, Juanmi, ¿tú? ¿Dónde se puede ver tu obra fotográfica o videográfica? En la fotografía se puede ver una parte, bueno, en Steam hay una parte también, pero en Flickr, yo tengo una, pero ese está un poco viejo, pero igual hay muchas, unas cuantas cosas ahí. Que es el perfil de Flickr, que ya no se usa, pero yo lo usaba, porque era lo profesional que había antes, ¿no? Hombre, claro. Y lo que pasa es que se cayó después que Yahoo lo compró. Como Yahoo se cayó, se cayó. Y está el Instagram, que es donde ahora mismo estoy publicando la mayor cantidad de cosas, sobre todo de graffiti y de las cosas que estoy haciendo aquí. Bien. Y el video en YouTube. En YouTube hay unas cosas. ¿Sigues poniendo en YouTube? Yo sí, yo tengo YouTube, pero ahí yo pongo muchas cosas, no es solo cosas de videos, pongo de todo, pongo cualquier cosa. Pon tu cuenta aquí también de Instagram y de YouTube. Voy, voy. Sí, ahí lo estamos poniendo. Ya puse la de YouTube y la de Instagram. A ver si ahorita se crecen los suscriptores y los seguidores. Exacto. Te los agradeceré mucho. Eso es lo que soy. Que soy parte de una tontería. Yo he empezado hace poco también a hacer eso. Me he creado una cuenta en Instagram. Tú estás usando Instagram bastante, que yo te sigo también. Sí, sí, sí. Exacto. Porque, ¿sabes? Yo creo que es importante empezar a promocionar Steam desde fuera, ¿sabes? Entonces, también con Cervantes hemos creado una cuenta oficial en Twitter, que hemos empezado a activarla. Hemos creado una cuenta en Instagram también para poder empezar a activarla también. No sabemos exactamente qué tipo de cosas, pero igual también como fotos de usuarios, tal. No sé qué, tenemos que mirar cómo hacerlo, pero yo creo que activar, ¿sabes? Lo que es la publicidad de Steamit desde fuera de otras redes sociales es importante para llegar, para llegar, para llegar. Así que, bueno, me estoy empezando ya a enrollar yo, pero bueno, vamos a pasar un poco a temas así un poco más estimianicos. La anterior pregunta, que posiblemente ya la habéis hablado, yo posiblemente ya hemos hablado de eso muchas veces y tal, pero os la pregunto para que la gente que no lo sepa se entere. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo entrasteis en Steamit? Esa pregunta siempre se la hago a todos los invitados especiales, pero, sí. No, pues yo creo que ya lo había mencionado, aunque ya fue muy al principio, pero yo justamente cuando empezaba el proyecto de lo de mis videos de YouTube, buscaba plataformas para empezar a generar views y suscriptores específicamente para YouTube. y fue cuando vi con un artículo de la revista Rolling Stone con un autor que se llamaba Neil Strauss. Ah, claro, claro, la famosa entrevista de Neil Strauss. Ajá, de Neil Strauss y salió en, como yo sigo en la página de Facebook de Rolling Stone, pues salió y es así que si esta social media podía ser perrito, ¿no? Y entonces en el principio dije, pues voy a intentarlo, así que dije, voy a probar, ¿qué tal? A ver si me haga rico. Hoy intento hacerme rico, ¿no? Ajá, voy a intentar hacerme rico. No, yo sabía que no me va a ser rico, pero dije, pues voy a ver si por medio de aquí, pues gano algo de dinero y sobre todo gano suscriptores, ¿no? Entonces empecé a compartir mis videos de YouTube y todo eso y fue cuando empecé ahí con Steamit, ¿no? Pero esa era la primera intención antes que... De hecho, los primeros seis meses posteaba nada más una vez a la semana porque pues nada más posteaba un video a la semana, ¿no? Entonces, pero ya después, tampoco les voy a mentir, me empezó a entrar esta dinámica de ver que se empezaba a ganar un poco de dinero y entonces pues ya empecé a postear casi todos los días, ¿no? Entonces, pero los primeros seis meses posteé muy poquito. Creo que eso ha sido mi arrepentimiento porque creo que pude haber ganado más todavía si hubiera posteado un poco más seguido cuando... Por eso siempre le digo a las personas, no pares de postear, tú sigues posteando porque uno nunca sabe, ¿no? Vale. Juanmi, ¿tú? ¿Cómo entraste? No, yo entré en Steamit antes de que se pagaran, antes de que se pagaran y todo. Yo entré en junio del 2015, ¿no? O 16. 16. Antes de la... Cuando... Antes de la pared de julio, ¿no? Exacto. Cuando todavía lo que había era una promesa. Exacto. Y entré porque lo vi en Bitcoin Talk, en BTC Talk, en el foro este famoso. Sí. Y lo que había era una discusión de si era estafa o no. Yo decía, mira, a mí no me importa si es estafa, me parece que la idea está genial y voy a escribir. Sí, porque tú, si no recuerdo mal, tú ya venías también de... De las criptomonedas. Yo venía del mundo de las criptomonedas. Y del tema de BitShares también lo tenía... Sí, ya yo tenía un chel eso por eso. Entonces, yo empecé a escribir y yo me acuerdo que me fui a Cuba en agosto y me fui casi un mes y cuando regresé, vi el balón de mi cuenta y decía 10.000 dólares y dije, no. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Y ya, ahí empezó el viaje. Y hasta aquí, hasta ahora. Todavía estamos ahí. Claro. Yo, un comentario para lo que decías tú antes, Mau. Mi primer post en Steemit fue una frase en inglés que decía algo como, a ver si es posible hacerse millonario escribiendo una frase en una red social, ¿sabes? Escribí eso en inglés como primer post. Y el post se llevó cero dólares. No es posible. Y mucho comentario, ¿sabes? ¿Qué te iba a decir yo? Eso ya ahorita es muy difícil que pueda ganar este 6 dólares. Exacto. No es la palabra, pero... Exacto. Lo que os iba a decir... Dentro, seguimos con el tema de Steemit y es una cosa que me interesa realmente, ¿vale? Y tenéis que ser sinceros, ¿no? Y además es una pregunta que me gustaría también hacérsela a mucha gente y a la gente del chat y tal, porque es una cosa que a mí me interesa como witness. A nivel... Basado en la discusión que estamos haciendo últimamente, ¿sabes? De cómo mejorar la economía en Steemit y cómo volver a hacer de Steemit una red donde el contenido vuelva a tomar la relevancia que tiene que tener, que ahora mismo no hay, por el tema de los bitbos y tal. No me voy a enrollar. El tema es... El tema es, con respecto a vosotros, como individuos, como usuarios de Steemit... ¿Qué preferís en Steemit, como usuarios? ¿O qué hacéis más? ¿O qué gustaría hacer más? ¿Leer? ¿Leer contenido? ¿Disfrutar del contenido que leéis? ¿O crear contenido? Es decir, escribir. Escribir artículos o comentarios. A mí me gustan ambas. O sea, creo que tienen que ir de la mano. Tengo una muy humilde opinión. O sea, porque habrá gente que... No, no, pero espera, espera, espera un momento. Quiero que lo que recapacites sobre tus experiencias reales. Es decir, si tú te pones a... Si tú te ves a ti en tu día, lees realmente con interés, lees algo, lees a alguien, lees artículos que realmente digas, coño, qué cosa más interesante. ¿Sabes? O crear. O crear. O dice, coño, no me importa lo que la gente esté escribiendo ahora, yo lo que voy a hacer es crear. Tengo que escribir. Tengo que escribir para que otros me lean. Y de hecho lo haces y escribes o creas, haces un vídeo. O sea, ¿qué es lo que...? Si analizas tu comportamiento real en las últimas semanas o los últimos meses. Pues a mí, para ser honesto, a mí lo que me gusta es crear, porque pues bueno, yo empecé como creador de contenido. Sí. Entonces sí sería mi prioridad, ¿no? Para que la gente me lea. Sin embargo, yo la gente a la que sigo y a la que en Steemit sí trato luego de tomarme el tiempo de ver qué es lo que están publicando y todo eso. No quiere decir que me la pase todo el tiempo dedicarle muchas horas, pero sí trato de estar informado o ver qué es lo que está haciendo cada persona a las cuales yo sigo. O sea, ¿en porcentaje cómo crees que sería? ¿Tiempo que le dedicas a leer? ¿Tiempo que le dedicas a postear? Un 65%, sin duda alguna, es para crear. Y un 35% para leer. No sé si estoy enterado de lo que está pasando tanto en Steemit como con ciertos usuarios. Vale, perfecto. ¿Y tú, Juan? Yo también creo que las dos cosas van un poco de la mano. Aunque en mi caso yo leo más de lo que publico, porque a mí lo que me gusta es más estar informado. Yo trato de usar Steemit de una manera más informativa. Pero sí escribo. Yo sería lo contrario. Sería un 65% leer y un 35% escribir en mi caso. Vale, esto es un tema... Es interesante, ¿sabes? Porque las respuestas que me dais son las que esperaba, más o menos, de vosotros los dos, porque los conozco más o menos. Y, ¿sabes qué es importante? Porque las discusiones que está habiendo últimamente es sobre el tema de qué es más importante... Si es más importante gratificar a los autores o gratificar a los curadores. Al final, un autor es el que crea y un curador es el que lee, ¿no? Entonces, ahora mismo se le da más importancia a nivel de rewards, se le da a los autores, ¿no? Que llevan un 75% de los rewards de cada post y un 25% a los curadores, ¿no? Pero realmente, eso es realmente el caso de uso que hay que premiar. Hay que premiar más a los autores que a los creadores. ¿Qué pasaría si se le diera a los curadores más? ¿Se le diera el 50% si fuera a mitad o a mitad? Incluso, había discusiones. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y, permitidme un poco el inciso donde hablo de mis temas, ¿sabes? ¿Qué pasaría si se le diera cero rewards a los autores y 100% a los curadores? ¿Cómo cambiaría? Nadie escribiría. Nadie postaría. No, no, no. Pensadlo bien, pensadlo bien. Si nadie escribiera, tampoco nadie podía leer, con lo cual nadie podía ganar, ¿sabes? No, no funcionaría realmente la maquinaria. Seguro, estás segura. O sea, hay que pensarlo bien y... Imagínate que Steemit se transformara y que tú realmente, en vez de poner un post, lo que haces es un link, ¿sabes? Lo que haces es un link a un contenido, a un artículo, a otro blog, a un periódico, a un Instagram, a tal, o sea, y entonces, en el Instagram, al final, lo que se traduce es en un sistema de calificación de contenido online, ¿sabes? Podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Donde realmente el 100% del reward fuera a la gente que descubriera contenido online, independientemente de dónde está escrito, no tiene por qué estar escrito dentro del chain, ¿no? Pero ahí, eso sería otra cosa, ¿no? Sí, pero... Eso sería más como un Reddit. Pero es bueno, es malo, es periódico, o sea, igual, ¿sabes? O sea, te doy totalmente el corazón de que eso sería llevar la cosa a... Sería casi un blockchain diferente, ¿no? Porque, sobre todo, se perdería uno de los mensajes fundamentales, que es crear una red social donde tú lo que publicas es no censurable, está guardado, ¿sabes? Para la eternidad del tiempo en el blockchain, que no puedes editar, etcétera. Con lo cual, no tendrías contenido online, que sería... Se perdería una cosa importante del chain, ¿no? Pero la discusión inicial, la que te proponía de qué es más importante si leer o escribir, yo creo que es una discusión interesante que se está teniendo. Y, bueno, si eso... En otro momento podemos hablar más sobre el tema, ¿sabes? Porque ya sabéis que hace dos días he estado trabajando mucho a nivel de Whitney, con la historia esa de los nuevos cambios económicos que estamos proponiendo y tal. He hecho un post en Cervantes que ha tenido mucha visibilidad a nivel de todo Whitney y todo Stakeholders, la plataforma y tal. Se están tomando muchas decisiones. Y sería bien dedicar un programa específico para esto, ¿sabes? Sí, 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 para ver qué es lo que... Otras opciones, sobre todo para que a la gente le interese más leer el contenido de Stimit, ¿no? Exacto, exacto. ¿Ven? Sí. Bueno, y... ¿Qué más? A ver, déjame... A ver si vamos a mirar si hay algún artículo. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Me tienes que controlar un poco el tiempo? Sí, no, no, no. Nos quedan ocho minutos, unos ocho minutos. Entonces, ¿qué crees? ¿Seguimos esto o quieres pasar tú a otra sección del programa? No, ahorita, ahora sí que este programa está para que tú puedas hacer la Stimit, ahora sí que tú decidieras. Vale, vale, pues todo muy bien. Pues voy a... Lo que voy a hacer ahora es intentar ver a ver si alguien más... Esto es una pregunta que la gente no para de... Estoy viendo aquí fotos de Juanmi con una camisa rosa y collar... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Tu perfil de YouTube, que sabes ahí que pareces una sex symbol. ¿Ah, sí? A ver, vamos a ver... No veo más preguntas. ¿Hay alguna pregunta más que queréis hacer? Bueno, si no voy a pensar. A ver, ya a nivel de vuestra percepción de Stimit, seguro que creéis vosotros que veis ahora mismo la plataforma que os gustaría que cambiara. ¿Veis que hay algún problema fundamental a nivel de usuario? O sea, no a nivel técnico, sino a nivel de usuario. ¿Qué os gustaría que fuera diferente? ¿Para que la experiencia como usuario fuera mejor? ¿Para que los rewards fueran mejores? ¿Para que...? ¿Cuál es el...? ¿Sabes? Si pudieras ver un problema fundamental como usuarios... ¿Cuál sería el problema que os gustaría cambiar y que os gustaría que fuera de otra manera? Esa es la pregunta para que os hagamos los dos. Uy, esto está algo complicada porque... A nivel de usuario, no a nivel técnico. Es decir, yo soy un usuario de una red social y en Stimit hay algo que tendría que ser diferente, que me gustaría que fuera diferente. ¿Qué es? O que hubiera algo que no hay, ¿qué es? A mí me gustaría mucho que... Bueno, ahorita están empezando a cambiar esto de que se pudiera ya integrar con otras redes sociales, pero ahorita justamente lo que estamos platicando de esto de lo de... Share to Stimit y todo eso es bueno que ya puedas integrar, sobre todo para mí que, por ejemplo, que quiero videos de YouTube y todo eso, integrarlos ya directamente desde YouTube y todo eso. Eso creo que ya es una muy buena herramienta, la verdad, entonces yo estoy muy contento con eso. Y pues es una expresión para mí que luego muchos dicen, pues me gustaría que todavía mis posts tuvieran más visibilidad y un poco más de ganancias, ¿no? Aunque ahorita eso depende también mucho del valor de lo de la moneda del Stimit y ahorita que está por los suelos, entonces pues es muy difícil, ¿no? Entonces, pero sí me gustaría que tuviera más visibilidad y que tuviera mejor recompensa. Yo estoy de acuerdo con Mauricio en eso, lo que necesita Stimit ahora es mucha más visibilidad y mucha más, no sé, publicidad o qué sé yo, porque realmente toda la capacidad y capabilidad que tiene el blockchain de Stim y en general es casi desconocido para la gente, para mí es increíble. Vale, pero eso es un resultado, ¿no? Pero eso es el resultado de que, bueno, vale, ¿y qué piensas que sería un primer paso que hubiera que dar para empezar a darle esa visibilidad que no tiene ahora mismo? No, eso es la integración. Por ejemplo, eso mismo que ustedes me estaban hablando de poder postear en Instagram y que automáticamente se postea en Stimit. Exacto. Pero integrarlo de otra manera, ¿cómo se llama? El Stimpress, el plugin ese para Wordpress, todo ese tipo de herramientas que se están haciendo. Hay una obra que es para teléfono que tú puedes hacer ejercicio y lo puedes publicar en Stimit. En Artificacion. Sí, ese, por ejemplo. Ese tipo de cosas, pero muchas, muchas, muchas más. Y que se interconecten con otras plataformas que no por ser centralizadas, que no por estar en el blockchain no son menos importantes porque, desgraciadamente, las plataformas que son más conocidas y más famosas son las que no están en el blockchain. Exacto. Instagram, Facebook, Twitter, todas esas cosas. Entonces, va a haber que, de alguna manera, lograr una, que existe una interacción mayor entre todas estas cosas. O entre el blockchain de Stim y estas otras plataformas. No sé de qué manera, pero hace falta. Yo voy a dar mi opinión sobre esto, rápidamente. Yo creo que lo que hace falta ahora mismo, ahora mismo hay un problema. O sea, hace falta, lo primero que hace falta son, que entra dentro de la línea que tú dices, hace falta aplicaciones. Hace falta aplicaciones que sean diferentes a simplemente voy a escribir un blog, ¿sabes? Aplicaciones como el Steam Monster, por ejemplo, que es un gran ejemplo de algo que puede funcionar y que realmente puede atraer a mucha gente que no tiene nada que ver con Steam, con el crear contenido, ¿sabes? Es otra aplicación, pero que realmente puede funcionar sobre el blockchain y puede atraer a mucha gente que esté jugando, ¿sabes? El tema de diversión es muy importante, ¿no? Y hace falta este tipo de aplicaciones que utilicen el blockchain para resolver problemas o para divertirse o para lo que sea. No tiene que ser solo un posteario para, ¿sabes? Pero eso nos lleva al segundo problema que es, hace falta que haya empresas, hace falta que haya inversores, ¿vale? Inversores y gente. Ahora mismo, la gente que, los proyectos que están saliendo en Steam, todos los proyectos, incluido Utopian, incluido Steam Monsters, incluido, no sé, todo The Tube, The Life que ya se ha ido, etc. Todos esos proyectos son proyectos de gente que entra sin inversión, utilizando la inflexión de Steam para ganar dinero y para crear el producto, ¿vale? Y hay que dar una vuelta a la tortilla. Lo que hay que hacer es, hay que buscar a la gente, a inversores, empresa real, que diga, mira, aquí puedo invertir 2 millones de dólares para crear un producto basado en el blockchain Steam y que es válido y que va a ser utilizado por mucha gente, ¿sabes? Es decir, que no sea voy a utilizar el Steam para crear el producto y ganar Steam, sino voy a invertir fiat, voy a invertir dinero para crear un producto para el mundo real, ¿sabes? Que esté basado en blockchain, ¿sabes? Y yo creo que eso es un paso importante que todavía no hay ninguna empresa, que no hay ninguna empresa que lo haya dado, ¿sabes? Esa es mi opinión sobre qué hay que hacer para que esto, que hace falta, que no existe todavía, ¿sabes? Ya no, pero es el problema, que no existe. No existe, no existe. Y de hecho, bueno, y de hecho, lo último que digo de información es que, por cierto, ya lo sabéis, que Netscott, el CEO de Steemit Inc, ha anunciado que va a crear una empresa nueva, ¿vale? Va a crear una empresa nueva, con un equipo nuevo, de diseñadores, de programadores, de, bueno, de hecho ya lo está creando, ya está medio creada, para crear un nuevo producto que ya tiene un nombre en clave, que se llama Destinity, y que será totalmente una cosa completamente diferente a Steemit.com, donde va a invertir dinero para crear un producto serio, ¿sabes? Entonces, él ve, Steemit.com, él lo ve como un cajón desastre, digamos, no un cajón desastre, pero lo ve como una beta para mostrar lo que se puede hacer, ¿sabes? Es un proyecto de código abierto, donde él realmente nunca ha invertido dinero en publicidad, nunca ha invertido proyectos en marketing, donde el 95% de los recursos no van a la UI, a lo que es a la página web, sino van al blockchain, ¿sabes? Y ahora va a crear una nueva empresa donde el 90 y tanto por ciento de los recursos irán a la aplicación en sí. Y la empresa actual, que no va a ser para el PC y él tampoco, se van a dedicar un 100% al blockchain, ¿sabes? Es decir, sus desarrolladores como Vannever, como Teoretica, como Justine y tal, van a seguir, va a ser lo que va a hacer Steemit.com, como CEO de esa empresa, va a seguir avanzando lo que es el blockchain, y esta nueva empresa va a crear una aplicación que posiblemente sea una aplicación para el móvil o para ambos, no sé, ya lo anunció algo parecido hace un año en el Steam Fest. Ya, pero mira, mira Pablo, te voy a ser honesto, hasta que yo no lo vea, no lo creo. Claro, el tema es que... Te voy a ser honesto así, con el corazón en la mano, no lo creo. Ya, 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 ya sé que hay muchas críticas, ¿no? Pero el paso que ha anunciado, y lo ha dicho también en algunos chats en privado, que yo estoy con él y con otros widgets y tal, y ha anunciado ya más cosas y ha hecho un roadmap interno que no podemos todavía, que antes ha dicho que no lo compartamos y tal, que la cosa parece que va en serio porque está creando una estructura empresarial paralela a Steemit, con otro nivel de inversión, con otro nivel de tal, con lo cual, esta vez, ¿sabes? Yo creo que puede haberme a Junja detrás, ¿sabes? Puede haberme a Junja. Ojalá, de verdad, porque a mí yo ahora mismo, yo confío en Steemit, en la plataforma y en los usuarios, pero en Steemit Inc. no. Ya, por eso, por eso se va a llamar diferente, ¿no? Va a ser una empresa diferente. Bueno, vamos a dejar, la última pregunta para cerrar el programa, creo que una pregunta también que tú has hecho, que hace bastante, es, os hago a los dos, ¿dónde creéis que va a estar el precio del Steam en un año? Es una doble pregunta, mira, pues es que todo va a depender de si tiene éxito o no, mira, todo que, si tiene éxito, pues hay gente que decía que puede llegar hasta 10 dólares. Eso es un wishful thinking, como dicen en inglés, pero sí es factible siempre y cuando triunfa eso, ¿no? Pero como dice Juan, hay que ver para creer, ¿no? Entonces, pues, y como toda la apuesta está a eso, pues sí. Pero también, por otro lado, la parte desastrosa puede ser que después está hasta el punto 38, ¿no? Que fue como empezaba, ¿no? Entonces, si es que no se cumplen las cosas que se han prometido. Este, entonces, no sé tú cómo veas, Juan. En un año, 100, 150 dólares. O, 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 cero, o, cero. O todo o nada. Exacto, porque todo depende de los demás media token, más nada. No es más nada que se pueda hacer a decir, otra cosa no existe por ahora. Que pueda decirme a mí que algo puede hacer subir el precio, ¿no? Entiendo. Sí. ¿Tú, Pablo, esa, a ver, preguntar de ti? O sea, no te voy a decir un número, porque no lo sé y, bueno, se puede jugar. Yo también, yo también, yo también, no creo que, yo creo que en un año no va a estar en dos cifras. Pero, pero tiene, pero va a subir, yo creo que va a subir y va a estar entre, digamos que entre 5 y 10 dólares en un año. ¿Sabes? Para ser realista, ¿sabes? Pero no solo depende de Steam, depende, obviamente, de todas las criptos y depende del Bitcoin y depende de las entes reguladoras de los países y tal, ¿no? Con lo cual dependemos un poco de toda la criptocena en general. Pero yo creo que la criptocena todavía tiene mucho que decir y es imparable, ¿no? Con lo cual yo creo que estamos, yo creo que lo que estamos aquí, estamos en el sitio oportuno, en el momento adecuado. Esperemos, o sea, ojalá. Pero, ¿tú crees que hay un milagro como el de diciembre o lo ves difícil, como lo que pasó el año pasado? Es que la especulación, la especulación, puede ser, o sea, puede ser, eso puede ser. O sea, el hecho de que haya pasado una vez significa que es posible, ¿sabes? Que puede pasar dos veces, o tres o cuatro, ¿sabes? Algo que se puede estabilizar, es decir, si nunca hubiera pasado y estuviéramos desde el 2016 entre 0 y 80 céntimos, ¿sabes? Y me dijeran, ah, puedes subir a 8 dólares, yo diría, no, no, es imposible. Pero viendo que has estado ahí, ¿sabes? Que el mercado puede evolucionar en unos meses a estos precios, puede pasar. Puede pasar en dos meses puede llegar a esos precios, ¿sabes? Con lo cual, hay que estar preparado con la pistola, con unos systems sacados en líquido en una bolsa, por si acaso sube, poder venderlo y pagar esas deuditas que uno tiene todavía abiertas, ¿sabes? Cuando suba a 8 dólares. Bueno, entonces, ¿qué llamo? Oye, y yo me hago solo una última pregunta, ya, para preguntarte, porque, quién sabe cuándo, yo creo que te vamos a tener aquí después del Steam Fest, pero sí me gustaría preguntarte, ¿tú qué crees que se vayan a concentrar en estos tiempos que vienen? ¿Qué crees que es lo que va a pasar, tu predicción? Yo creo que, o sea, lo primero que va a haber, según está hablando, va a haber más del doble de gente que hubo el año pasado, ¿sabes? O sea, que va a haber entre 500 y 600, puede llegar a 600 personas las que, la gente que entraba, o sea, que se ha duplicado el número de personas. Y yo creo que a nivel de proyectos, yo de las cosas que realmente espero que haya, que me interese más, es el tema del Destinity, ¿sabes? Y que Netsco haga una presentación oficial de esta nueva aventura empresarial. Es algo que espero. Y después estoy esperando, pues, que haya, aprender, ¿sabes? Aprender, no sé que vaya a haber algo así rompedor de lo que yo estoy, ¿sabes? Estoy esperando a que haya algo rompedor. Quizá lo de Destinity, quizá lo del nuevo producto de Nets, y bueno, y que saquen el, presenten oficialmente el roadmap, que hagan un panel o desarrolladores, el grupo de los SMTs, que se contesten preguntas, quiero que haya preguntas críticas, quiero que... Ese es el mundo ideal. Exacto. Ese es el mundo ideal. Exacto. Y aparte, bueno, como vais a estar allí muchos de vosotros, pues hay que, vamos a divertirnos, vamos a hablar, vamos a hacer networking con la gente que está allí, ¿sabes? Yo este año no voy a hacer ninguna presentación. Lo pedí, se lo dije a Roland, a ver si me dejaba hacer una presentación, pero yo creo que... Me dijo que este año estaban las cosas demasiado ocupadas. Yo creo, aparte que es un tema político, porque claro, el año pasado cuando hice la presentación yo era como top 30 o algo así, top 35, ¿sabes? Con lo cual era un proyecto que estaba creciendo y tal, pero... Y ahora mismo, dejarme dar una presentación en el Steam Fest es como darme publicidad gratis, ¿sabes? Entonces, yo creo que por ese tema no creo que al final haga una presentación. Y de hecho, ya no me ha dicho, con lo cual está bien, porque aunque me lo diga la que puede, no lo voy a hacer porque no tengo tiempo de prepararlo ni nada, ¿no? Con lo cual, lo utilizaré más para hacer networking, para hablar, para hablar con uno, para hablar con otro, para enterarme, para aprender y para divertirnos, ¿no? Sí, me parece muy bien. Tú, Juanmich, ¿tú qué piensas que vaya a pasar? No sé. Yo la verdad es que estoy... Yo prefiero no dar mi opinión en ese sentido. De hecho, ¿sabes qué? Creo que yo lo veo poco conveniente, aunque tú digas, Pablo, que sí estaría bien que hablaras sobre el Steam y TIC, que no hablar, porque eso mismo pasó con lo de los Small Media Tokens que se hablaron el año pasado, y no se ha concretado nada, no se ha concretado nada. Entonces, hablar de Destiny sería volver a cometer el mismo error de que cuando no sabes cuánto tiempo se tarda en lanzar algo, y creo que sería mejor ahorita concluir y enfocarse con los Small Media Tokens, ¿no? No sé. Para que no crearnos, estar ahorita con un proyecto que todavía no se ha lanzado al 100%. Exacto. Bueno, a ver, a mí sí que me interesa. Me gustaría que lo presentaran en plan oficial, y que se viera que hay una cosa seria, y que se viera que hay un producto serio, ¿sabes? Y que después sea así, ¿sabes? Lo que no puede ser es que se diga algo y que después no se cumpla, ¿no? O sea, que eso es... Eso de no... Y va pasando ahorita con los Small Media Tokens que se han prometido, pero ahorita no se ha visto algo concreto. Entonces, pues creo que eso podría pasar otra vez y cometerse el mismo error. No sé. Bueno, pero eso ya está... Es muy concreto. O sea, está muy concreto que a principio del año va a salir el testnet, para los Small Media Tokens, y ahora mismo NET sigue confirmando, y los AVE sigue confirmando, que el 1 de marzo va a ser el release de los SMTs, ¿no? Y ese plan sigue todavía confirmado, ¿no? Con lo cual, y si tú ves el código, cómo está avanzando el proyecto, está muy, muy avanzado, ¿sabes? Puede ser que haya problemas... ¿Tú crees que van sobre el árbol? O sea, que sí van bien. Sí, sí, sí. Yo estaba viendo que estaban enseñando una gráfica, y ellos mismos estaban enseñando que iban algo atrasados. Yo creo que también. De todas formas, o sea, puede ser que haya un retraso y tal, pero no va a ser un retraso de un año. Puede ser que se retrase unas semanas, un mes, todo. Yo creo que a principio de Q2, finales de Q1, 2019, hay que hacer un nuevo hard fork. Ok. Pues esperemos ahora sí que es lo mejor. ¿Hay algo más que quieras agregar ahorita o ya? No, ya concluimos. ¿Y quieres hacer tú el cierre? No, hazlo tú para hacerlo, ahora sí es que lo original. Bueno. Vale, pues nada. Pues nada, pues concluye con esto nuestro programa especial aniversario de Estimitabla, con nuestros invitados especiales, Mauricio Vite y Juan Misalas. Yo como locutor, que me ha gustado, igual me hago un programa aparte. Me hago... Pablo habla o algo así, para seguir haciendo. Pablo presenta. Pablo presenta. Y nada, gracias por estar ahí, gracias por contestar a las preguntas ahí personales esas que duelen. Y gracias a la gente que está escuchando. Y bueno, nos vemos el domingo que viene. Y bueno, nos vemos el domingo que viene. Y bueno, nos vemos el domingo que viene.